Fin de semana de descanso para Star Club en la tercera división profesional, tiempo para reflexionar sobre lo que tendrá que venir para el plantel que al momento marcha fuera de la zona de calificación y con riesgo a no ingresar al ubicarse en el peldaño 10 del grupo 3. Se cumple un mes y medio de la llegada de Juan Carlos Vera Gómez al banquillo y hay problemas que no se han solucionado en los entrenamientos, como el caso de las ausencias, lo que ha generado que se incremente el número de bajas. Bueno, es que esto es inestable. Aquí estaban acostumbrados los jugadores a estar faltando, faltando. De hecho, ya tengo nueve bajas de 24 jugadores, ya di nueve bajas. Entonces, no creas, esto es una lucha día con día en que alguno falta, alguno pues no lo ven más allá. Quizá dejaron de trabajar dos años y medio en el cual el equipo solamente se conformaban con estar del 1 al 10, sí, pero nunca buscaban el hecho de clasificar para la liguilla. Y aunque este torneo aún no culmina, el exjugador profesional Cruz Azulino expone que en caso de mantenerse la base que actualmente tiene, podrá ser mejores cosas, pero para la siguiente campaña. Pues es que, te digo, aquí la diferencia es que el jugador no estaba comprometido. Solamente el jugador hacía lo que ellos querían, sí. Así, si ahorita el grupo yo lo sostengo con unos, terminando este torneo con unos 15 jugadores, yo creo que nos va a dar una estabilidad para que el siguiente torneo estemos pensando en algo más importante, que lo que siempre venían ellos careciendo de que si el jugador toma en sus manos este equipo, pues van a estar entre el 1 al 10 y no va a pasar nada. Aún con 13 fechas por completar, Vera Gómez dice que será importante lo que suceda en los partidos siguientes, donde enfrentarán a Lesqueroca, Universidad del Golfo y Lobos Buap para pensar en meterse a la liguilla o desistir. Pues mira, yo siempre en mi objetivo siempre está ver hacia arriba, sí. Si aquí estos jugadores ya se comprometen al 100%, pues va a ser bien importante los siguientes tres partidos. Ahí es donde vamos a ver si en realidad podemos alcanzar algo que nos lleva a muy buena ventaja. De ahí que se tenga esta esperanza ahora con las incorporaciones de jugadores que hace años habían militado en el plantel de la Estrella y que se espera vayan dando su aporte como el caso de Enrique Sánchez y Rodolfo Bautista.